Vamos a invitarlos a bailar, señores y señores, son los temitas de banda De todo un poco para todos ustedes desde hoy Para que toda la bandita siga bailando y disfrutando Para todos ustedes, así que bueno, vamos a ir dando por aquí Temitas de banda Temitas de banda Y esto es, mil caderasos Ya llegué, preciosa muñequita, vamos a bailar Bailando en caderas hoy te voy a enseñar Se trata de bailar y tu cuerpo gira Saltando y las caderas chocará Choca las caderas y mara y baila este ritmo Caleta Choca las caderas y mara, baila en la espalda y Dejate Choca las caderas y mara, moviendo tu cuerpo Caleta Choca las caderas y mara, yo quiero que lo bailes Dejate Deca de caderas hoy, a bailar 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 Y al ritmo de banda Ya llegué, preciosa muñequita, vamos a bailar Bailando en caderas siempre voy a enseñar Se trata de bailar y tu cuerpo gira Saltando y las caderas chocará Choca las caderas y mara y baila este ritmo Caleta Choca las caderas y mara, baila en la espalda y Dejate Choca las caderas y mara, moviendo tu cuerpo Caleta Choca las caderas y mara, yo quiero que lo bailes Dejate Uno, dos, tres, cuatro Deca de caderas hoy, a bailar Deca de caderas hoy, a bailar Deca de caderas hoy, a bailar Deca de caderas hoy, a bailar